Esta semana se celebra el Día Mundial del Riñón, por esa razón en el Cantón de Pérez de León se llevaron a cabo una serie de actividades. Propiamente este viernes acá en el Parque de San Isidro del General, personal del Hospital Escalante Pradilla, la Caja Costarricense Seguro Social y también la Fundación de Nefrología, el Hospital San Juan de Dios, llevaron a cabo una serie de actividades preventivas para hablar de los cuidados importantes para prevenir las enfermedades renales. Nosotros tuvimos la oportunidad aquí en TV Sur Canal 14 de conversar con una de esas mujeres que fue trasplantada, que tuvo la suerte hace cuatro años de que le trasplantaran un riñón. Ella es vecina de Barrio Morazán, escuchemos su caso. Ella es doña Marixa Chacón, tiene 51 años de edad y hace cuatro años le trasplantaron el riñón izquierdo en el Hospital San Juan de Dios, de un donante de un cadáver de 20 años. Bueno, antes de, este, sufría mucho, sufría calambres, este, perdí la orina, no orinaba, no sudaba, este, se me llenó como la cara, como así, como, era como tierrosa, este, mucho cansancio, yo caminaba a 50 metros y ya me cansaba, después de, del trasplante, ya cuando me operaron, entonces, este, fue como una segunda oportunidad de vida, cambió todo, volví como a nacer, siempre, este, una, tengo una mejor calidad de vida, mi vida no cambió mucho, pero tengo una vida normal, y, o sea, sigo siendo la misma. El tomar agua lo considera fundamental. Esto es como, como genético, herencia, familiar, eso fue lo que me pasó a mí, aparte de que yo antes de, no tomaba casi agua, eso es el error que cometemos muchas personas, que no tomamos agua porque estamos trabajando, uy, si tomo agua, que pereza estar yendo al baño, uy, no, mejor no, y ahí es donde vienen los problemas, porque uno no toma agua, y el cuerpo se compone casi del 70% de agua, y uno, uno, uno no lo hace, uno se descuida. Ella tuvo muchísima suerte, logró ser trasplantada, como lo mencionábamos en la información anterior, pero, acá en el Cantón hay 30 personas que también están siendo tratadas y que están a la espera de un trasplante, en ese sentido es que se están realizando este tipo de actividades, y de esto nos habla el especialista en nefrología del Hospital Escalante, Bradilla. La enfermedad de los riñones generan lo que llamamos guías de práctica clínica o recomendaciones, para el estudio y el tratamiento de las enfermedades del riñón. Empezó en el 2006 su primera celebración y se hace cada segundo jueves del mes de marzo, con la intención de que se concientice a la población mundial sobre la necesidad de cuidar las enfermedades del riñón. El especialista dijo que es necesario que la población se practique exámenes antes de realizar ejercicio, y sobre todo cuando se hace en exceso, porque el cuerpo se deshidrata. En Costa Rica se ha venido desarrollando mucho la cultura del ejercicio físico, pero desafortunadamente, a pesar de todas las ventajas que esto tiene, se ha hecho de una manera muy desordenada, sin supervisión médica, y exponiendo en ocasiones a las personas a jornadas muy exhaustivas de ejercicio, por ejemplo, de deshidratación, en personas que practican más de tres horas de ejercicio a la semana, o más de una hora al día, y esas personas que quieren tener una práctica a ese nivel de ejercicio, deberían de tener siempre un chequeo médico, y dentro de ese chequeo médico siempre tiene que estar incluida la función renal. Como lo mencionábamos, esta actividad en el parque también contó con el apoyo de la Fundación de Nefrología del Hospital San Juan de Dios. Ellos consideran sumamente importante el desarrollo de este tipo de iniciativas. Estamos aquí en el Parque Pérez Celedón, en una campaña de prevención de las enfermedades renales. La enfermedad renal se ha expandido en los últimos años enormemente, mucho se debe a los hábitos alimenticios, a la no hidratación, que son las primeras causas, a no hacer ejercicio y no mantener un peso adecuado. Estamos en esto que es primordial, es mejor prevenir que tener una enfermedad. Yo soy trasplantada, sé lo que es. No es porque no me cuidara, sino porque es herencia. Es una enfermedad hereditaria, pero sí queremos hacer conciencia en toda la población de hidratarse, comer bien, visitas a los médicos para atacar esta enfermedad que es tan dura. Es absolutamente indispensable apoyarla porque es para el bienestar de toda la población. Hoy aquí hay mucha gente que está participando, haciendo sus respectivos exámenes, que es el de glicemia y el de toma de presión, y se lo dan en el acto, gratis y sin perder tiempo. Este evento es de suma importancia en el día internacional, día mundial del riñón. De esta manera fue como en el Parque de San Isidro del General se habló de las enfermedades renales, de la prevención, de los cuidados que necesitamos para evitar tener algún problema mayor.